La reforma fiscal 2014 generó más daños en México, la formalidad de las empresas es una tarea de la economía americana, la proveeduría matiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano, la transparencia gubernamental continúa siendo talón de los mexicanos, las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com diagonal solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval, un saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de Amplitud Modulada, así como por internet en las redes sociales de nuestras noticias, Radio Mexicana 1300, al igual que las diferentes redes de Solo Negocios. El día de hoy vamos a platicar varios temas de coyuntura, coyuntura que cambia todos los días de manera impresionante, con temas jurídicos, con temas técnicos, con temas económicos, y bueno, pues con la idea de llevarle la mejor información para la toma de decisiones acertada. En su caso, bueno, pues el día vamos a platicar, empezando con algunos indicadores de Inegi, que nos ha venido arrojando en los últimos días, y que nos permiten tener, pues, luz de cómo se está moviendo nuestra economía, qué implicaciones tiene estas circunstancias, y sobre todo, bueno, pues, si estamos en la aceleración esperada, ¿no?, para los efectos de la recuperación económica que nuestro país requiere para solventar la problemática enfrentada desde allá el inicio de la pandemia el año pasado, ¿no? Estamos a 12 días de iniciar, de tener el aniversario de la cuarentena de esta pandemia, y en donde se indujo a nivel global, no al mismo tiempo en todo el planeta, una serie de cierres que provocan, obviamente, una recesión, y que en su caso, pues, a la postre, tiene esta circunstancia complicada, ¿no? Bueno, el meollo del asunto es que los indicadores nos arrojan, pues, diferentes tendencias que nos permiten verificar que las cosas no se están recuperando a nivel correspondiente, que están muy lentas estas tendencias de recuperación. Voy a compartirle pantalla para quienes nos ven en redes sociales puedan conocer, ¿no?, el tema, este, visualmente, y, obviamente, para radio le narramos lo correspondiente. Empezamos con la balanza comercial de mercancías en México a el mes de enero 2021, cierra con un déficit de 1.234 millones de dólares, lo cual implica, importamos 1.234 millones de dólares más de lo que exportamos. De hecho, aquí mismo está en la tabla, 32.700 millones de dólares exportados, 33.940 millones de dólares importados. Esto es muy común, este indicador de enero, comparado con los años anteriores, no solo para un mes de enero, sino para la tendencia general del indicador balanza comercial de mercancías, en función de que desde que se firman los tratados comerciales, México accede la oportunidad de consumir bienes que vienen de fuera, y que, en su caso, bueno, pues, alientan a una mejoría en la adquisición y capacidad adquisitiva de los productos de estos importados, ¿no? Muchos de estos productos son parte de cadenas productivas que a la vez, a la postre, se convierten en exportaciones, pero, de cualquier forma, el neteo resulta en este dato. Ahora bien, si ustedes ven la pantalla, y ya recordarán lo que he comentado de este indicador en ocasiones anteriores, pues, vemos que en 2020 prácticamente todos los resultados de la columna de la derecha, que son precisamente el saldo de la balanza, son positivos a reserva de tres propiamente el de enero del año pasado, por ahí abril y mayo. Los demás meses tiende claramente a ser superhabitario. ¿Por qué? Porque degradamos de manera extrema nuestro consumo. O sea, no es que hayamos trabajado en una política industrial que provoque una mayor cantidad de productos exportados, sino que, simple y sencillamente, degradamos nuestro consumo. También se cayó la exportación, en buena medida, y recesión global, en 2020, y, pues, el resultado es este. Y el de 2019 se ha explicado en mucho, no había pandemia claramente en ese momento, con la guerra comercial. Sí mantenemos el ritmo de consumo, consumos alrededor de 35 mil y hacia 40 mil millones de dólares, mensuales, en importaciones, pero traíamos una movilidad con la guerra comercial de Estados Unidos y China que nos inducía a exportar más, pero también a consumir más. Había trabajo y demás. Y, de cualquier forma, resultó superhabitario en función de esas circunstancias que se dieron erráticas eventualmente en ese año y los dos años anteriores. Pero si ustedes ven, desde 1994, que accedemos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la tendencia general de los múltiples meses, de los múltiples años ocurridos de entonces a la fecha, es que tenemos una perspectiva deficitaria con tendencia deficitaria. O sea, tiende a importarse un poco más de lo que se exporta. Haría que ver precisamente cómo poder apuntalar con una política industrial más creciente más exportaciones sin soslayar el consumo de los productos extranjeros que nos convienen. Muchas veces se dice, no, es que hay que dejar de depender del exterior. De acuerdo, produzcamos a nivel competitivo en el interior lo que estamos hoy en día consumiendo del exterior. Un ejemplo es Ciudad Juárez. El 70-75% de los productos que consumimos en Ciudad Juárez son importados. Y la razón es que estamos demasiado lejos del resto del país para que sea conveniente traer esos productos de fuera. La logística estadounidense es mucho más eficiente. Y, en su caso, bueno, pues nos conviene consumir estos productos que vienen de fuera. Es la conveniencia del consumidor, es el mejor haber del individuo, el que termina siendo el lead de la diferencia. Entonces, en esta lógica, esta tabla muestra lo que en enero ocurre, una cosa tendencial normal, pero después de dos años sumamente raros como los superhabitarios ocurridos en ese momento. En ese sentido, desde mi punto de vista, no me extrañará que este año termine siendo muy cercano a una posición, valga la redundancia, cercana a superávit de nueva cuenta, pero dada la recuperación, que no estemos en recesión, también relativamente estable hacia la perspectiva de que sí se sostenga la tendencia de déficit en cierto alcance. Muy ligero, pero demostrando que los mexicanos hemos incrementado nuestra capacidad adquisitiva ligeramente en este año y ello nos permita consumir un poco más del exterior que veníamos consumiendo. En el país en general, traemos la condicionante de cualquier forma, no Juárez es el ejemplo del país, consumir un poco más en los últimos 24 años, 26 años desde el 94, consumir un poco más de fuera que de lo que exportamos, esa comparativa. De nuevo, no es malo, y esto es contrario a este pensamiento, le podemos decir clasificado hoy en día, trumpista, porque Donald Trump siempre hablaba de que el déficit comercial era una pérdida para Estados Unidos cuando sus estadounidenses, sus ciudadanos estadounidenses, estaban accediendo realmente a bienes de mejor nivel. Claro, no producidos por los estadounidenses, donde perdían oportunidad, pero no perdían calidad de vida. Entonces, vámonos por pasos y tener la apertura comercial da oportunidades. Depender del gas de Texas da oportunidades y nos enfrenta a riesgos. Depender alimentariamente de otras naciones da oportunidades, pero obviamente nos genera costos de oportunidad. ¿Queremos solventar lo más importante que es darnos oportunidades de una mejor calidad de vida? Lo tenemos subsanado con la apertura comercial. Queremos aprovechar las oportunidades, accedamos además, sin soslayar la política de apertura, a hacer políticas industriales que generen empresas más competitivas en México, que produzcan lo que se consume y a mejores condiciones de mercado. Ese sería un contexto completo con respecto a balanza comercial. Ahora me voy a este indicador de confianza del consumidor que nos señala, publicado por INEGI el 8 de marzo, que llegó el ICC a este dato de 38.4 puntos. Entonces, el umbral técnicamente son 50 puntos, pero tenemos mucho tiempo que no llegamos a esas unidades. Entonces, ¿qué ocurre? Bajo el contexto vigente de los últimos años, donde hay una tendencia del sector consumidor a no tener tanta confianza en la actividad económica, y es una cosa multianual, no solo sexenal del gobierno actual, que sí se ha equivocado mucho, pero no necesariamente es único de este. Bueno, nos encontramos hacia la perspectiva de contexto de verificar que vamos, después de una creciente muy importante en 2018, hacia entrar 2019 y una perspectiva negativa, y luego una caída absoluta precisamente por la pandemia, y finalmente una perspectiva de recuperación que empieza, según este gráfico, como lo podemos ver claramente, a contenerse, o sea, sigue recuperándose, pero cada vez más lento. La pendiente se empieza a aplanar, y esta no es la curva que queríamos aplanar, entonces, bueno, pues ahí hay el resultado, ¿no? Los subindicadores de este mismo nos señalan los siguientes puntos, 3.38.4 para el indicador del mes de febrero, con 0 puntos de movimiento respecto al mes previo, y 4.9 negativo respecto a un año atrás, obvio, vivimos una terrible recesión, no podíamos ver algo diverso. Dos, la situación económica al momento actual de los miembros del hogar, comparada con la de hace 12 meses, aparentemente se percibe peor, tanto en el mes a mes como en el año a año. La situación económica esperada hacia adelante, bueno, en el mes a mes mejora, y en el año a año empeora. O sea, hace 12 meses pensamos que íbamos a estar mucho mejor hoy en día, ¿no? Esa sería la interpretación. Con respecto al país, bueno, pues se tiene una perspectiva negativa mes a mes, y negativa año a año. Y con respecto, bueno, y es el hoy con respecto a hace 12 meses, y el hoy con respecto a dentro de 12 meses, pues también está negativo en los dos rubros correspondientes. Y en la perspectiva de preguntar, oye, y estás en condiciones de comprar activos fijos, vamos a decir, bueno, sí, son activos fijos contablemente, los tienes duraderos, comparado con lo que hace un año, hubieras tenido de ánimo comprar muebles, televisores, lavadoras, aparatos electrodomésticos, mejora ligeramente de enero a febrero, pero empeora radicalmente del mes de febrero del año pasado a febrero de este año, ¿no? Además, nos aporta subindicadores más profundos. Y esta profundidad nos arroja, por ejemplo, le voy a decir dos, porque ya me voy a ir a corte, el de, hay uno de auto, bueno, construir o remodelar, sí mejora respecto a enero, pero no respecto al año, ¿no? Respecto a un automóvil en los próximos dos años, los mexicanos tienden a pensar que no van a poder comprar un automóvil en los siguientes dos años. Entonces, he ahí el indicador del consumidor, vamos a corte en radio, seguimos aquí en redes, no se vaya, sigan, son los negocios. Bueno, ya mandamos a corte, este, y bueno, pues este es el contexto, ¿no? Y los dos indicadores ligados directa o indirectamente, ¿no? Por uno, es el ánimo del consumidor para consumir, y el lote y la perspectiva sobre la economía, tanto propia como la del país. Y dos, la balanza comercial, en donde destaca el consumo en cierta medida. De nuevo, de cierta medida, porque también la balanza comercial va a indicar, y va a incluir parámetros vinculados a lo que tiene que ver con, este, las caderas productivas, ¿no? La maquila importa insumos, los reproduce y los exporta. Y entonces, lo obvio es que la maquila traiga siempre un superávit, en función de que vale más lo que exporta que lo que importa, ya nada más sea por la mano de obra que le aplicó, ¿no? Aquí en México. Entonces, este, en esa lógica, pues es como podríamos entender esa parte del indicador, pero también, este, incluye consumo. Y eso es importante destacarlo, porque ese consumo, precisamente, es el que viene al caso destacar como uno que es hecho por los consumidores, valga la redundancia, mexicanos. Y entonces, si importamos productos, y volvamos al ejemplo de los juarenses, Tijuana seguramente tiene misma tendencia, Laredo, no sé a qué punto Reynosa, pensemos en las ciudades hermanas, El Paso es una ciudad importante logísticamente, en Tijuana, pues tienes, sí, acá, Léxico, junto a Mexicali, más bien, pero está San Diego luego, luego, este, y Laredo, pues con Nuevo Laredo, ¿no? Más bien estaba hablando de Nuevo Laredo, con respecto a Laredo, Texas. Reynosa está Macal, en su ciudad pequeña, no tiene la IDS pegada, y entonces quizá ahí no haya tanta incidencia de este tipo, pero lo cierto es que el punto en concreto es que vamos con una idea de pensar en una condición de un vínculo tan estrecho por la cercanía con Estados Unidos de consumir de esta otra ciudad. O sea, ¿cuánta gente no cruza El Paso y consume, no consume de ir propio, sino trae productos y los revende aquí en Ciudad Juárez? Ahorita no, en cierta medida obviamente estamos excluidos por el tema del cierre de los puentes y demás, pero ahí tienes un ejemplo de por qué somos tan consumidores de productos estadounidenses, ¿no? por la cercanía. Estamos regresando al aire en radio y nos vamos con el siguiente indicador. Este es el indicador de registro administrativo de la industria automotriz de vehículos pesados para febrero de 2021. O sea, camiones, tractocamiones, cosas de ese tipo. En el mercado nacional se venden 2,353 unidades en el mes de febrero al menudeo y 1,880 al mayoreo. La producción total de vehículos pesados de enero a febrero fue de 22,757 y de las cuales 22,404 son de vehículos de carga y 353 de pasajeros. Las exportaciones realizadas son 19,207 y más que nada Estados Unidos 93%. O sea, nosotros produjimos en rango enero a febrero 22,757. Solo en febrero se vendieron 2,353 en México al menudeo y 1,800 al mayoreo al nivel nacional, obviamente, y exportadas 19,907. En su caso, para Estados Unidos exclusivamente nada más vendimos 93% de nuestro cliente principal, ¿no? Y obviamente, pues, seguir recordando cómo tenemos omisión en el tema de la diversificación con respecto a países. Pero, también, como tenemos ahorita la salvación de la recuperación económica que se pueda jalar precisamente por la industria exportadora, énfasis marcado en la maquila, gracias a este tipo de indicadores. Bueno, nos vamos con la movilidad multianual. Bueno, son dos años, desde febrero del año pasado a la fecha y tenemos esta movilidad. Traemos un indicador similar del año pasado. Hubo una caída fuerte, pues, obviamente, por los cierres de abril del año pasado y luego una recuperación, se estabiliza y ahí vamos, más o menos, ¿no? Igual si lo vemos con una movilidad de gráficos de seguimiento. Y luego nos vamos a ver la parte de vehículos que se venden en México que son de carga y de pasajeros. Y, ah, bueno, esa es producción más bien. 98% de los equipos que construimos aquí en México son de carga y solo el 1.6 de pasajeros. Y, en su caso, con respecto a las acciones que exportamos, principalmente a Estados Unidos, 93%. Y del 7% restante, 2.5% Canadá, 2.4% Colombia y otros países 2.1%, ¿no? Esos son nuestros clientes, obvio, en Estados Unidos como líder. Y no aprovechamos potenciar a Canadá. Incluso, vea, Colombia tenemos un buen alcance con ellos, ¿no? Y no por soslayar el mercado colombiano, pero si Canadá consume más y es nuestro cliente principal, es nuestro cliente número 3, según la escala de clientes en materia de países, pues deberíamos estarle vendiendo mucho más, ¿verdad? Pero, bueno. Y luego nos vamos al resumen de tablas de este reporte. Y, bueno, pues, tenemos el asunto de producción total. Caemos 20%. La pandemia marca pauta. No solo con respecto a la producción necesaria en México, sino también la de exportación. Y en razón de, este, estas son unidades. Válgame, aquí no me cuadra el título o lo que dice. Pero, bueno, este, ciertamente febrero 2020, 12.570. Ah, bueno, enero, febrero. Estos son dos meses. Sigue cayendo 13.60. Si nos vamos a ventas del menudeo, este, solo para febrero subió .90 en el mes a mes, pero en los dos meses baja 5.46 en función de la multianual. Ventas al mayoreo baja 8.20. Y en los dos meses sube 9.58. Esas son ventas dentro de México. Y, bueno, incluso aquí viene hasta por marcas, ¿no? Pero, bueno. Entonces, ahí tenemos una muestra más de nuestra situación actual con la condición particular de este asunto, ¿no? De la pandemia, cómo afectó no solo al sector de ventas en México, sino también al de exportaciones notoriamente. O sea, vea, mes a mes, bueno, febrero a febrero, de año a año, 15.17% negativo, incluyendo los dos meses del año, 10.19% negativo. De cualquier forma, tendencia negativa, ¿no? Vamos al siguiente indicador, el índice nacional de precios al productor. Este es bien importante. Y ayer platicaba en el Consejo de IMED la situación particular que traemos de meta de hacer un evento. Jonathan Hito, usted sabe que es el subgobernador del Banco de México, pero además ha sido miembro IMED por muchos años, no ahorita, que es subgobernador. Y en su caso, él, que por ejemplo creó el GEM, el famoso indicador del que le hablo cada inicio de mes de pedidos manufactureros. Uno de los temas que ha llegado a portar a la literatura económica a Jonathan es crear un libro que se llama ¿Qué dicen los indicadores? Y tiene varias presentaciones y normalmente sus textos, tanto en Twitter como en sus artículos periodísticos, habla mucho de los indicadores. Y trata de interpretar, bueno, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Qué significan? Bueno, yo exponí ayer en el Consejo de IMED y quedamos en Vamos a Trabajar en eso para traer un evento relativo a ello. Ok, yo puedo decirles a ustedes, crecimos 8.7 o caímos, nuestra economía vamos al caso real, caímos 8.5% en el año 2020. Bueno, pero ¿eso qué significa para mí? Suena terrible, ¿verdad? Cuando las tendencias normales son de crecimientos de 2, 3%, pues tener caídas de 8.5 es terrible. Y podemos volver a ver al gobierno y podemos pensar mil cosas. Pero ciertamente no tenemos una claridad de la significancia en la vida real de ese 8.5% negativo o del 0.01% negativo del 2019. Y en su caso, bueno, pues tendríamos la condición del asunto de contexto de, bueno, pensemos en esto, de cómo la condición económica puede tener una implicación en lo individual o en la empresa o en una región determinada. Yo les he dicho muchas veces en estos últimos meses, si caímos o vamos a caer esa cantidad de 8.5, quizás hasta 10 habíamos pronosticado, pero Juárez probablemente, como no existe un PIB municipal, no tendríamos sensatez y conocimiento de qué pasó para Juárez en esa métrica homogénea, pero sabemos que crecimos en empleo, 13.000 empleos, cuando país perdió 6.6, 47.000 empleos. Entonces, tendríamos esa posición de equilibrio, ¿no? En esa lógica explicada hacia la empresa qué significan los indicadores sería crucial. Nosotros hablamos muchas veces de la tendencia de la inflación y aquí me voy al indicador que está en la pantalla. Y hablamos de la inflación y sube y baja y lo que tú gustes. Sin embargo, particularmente encontramos una situación de que si como empresa uso los precios al consumidor para tomar mis determinaciones de costo, estoy en un error. Tengo que usar en mis proyecciones hacia adelante el índice nacional de precios al productor. Y más a fondo, si yo me meto a desglosar este, o sea, una cosa es que me diga el indicador general, subieron 1.40% los precios en general al productor. Porque yo, aunque sea vendedor de última instancia al consumidor final, toda la cadena productiva, su movimiento promedio fue de 1.40 positivo de aumento de precios. Ya veré yo si lo traslado al consumidor o si mi competencia me lo inhibe. Bueno, sin embargo, si yo soy productor intermedio, si soy una fábrica o si soy productor final, soy una tienda de consumo final, una barrotera, por ejemplo, tendría que tomar cualquiera de estos dos. 2.13 para intermedios, 1.12 para finales, ¿no? Y luego si me voy a, oye, soy actividad primaria o soy actividad secundaria o incluso en el desglose de la secundaria, si soy minera, generación de transmisión y distribución de energía eléctrica, etcétera, construcción, industrias manufactureras, es más, se la pongo así, el presidente ha dicho que no va a subir el precio de la energía eléctrica este, en la, en algo que no sea más allá de inflación, bueno, que no vaya a tomar la inflación del consumidor, que tome punto 14 negativo final mensual y si la quiere anualizada es 3.26% lo que tendría que moverse de precios y no más para hacer ajuste real en la movilidad de los precios. ¿Sí me explico? Cada subsector tiene una movilidad y Neji lo capta muy bien. Estas tablas son genéricas. Acá está un subdesglose en la página 4 en donde nos señala, por ejemplo, servicios educativos finales. ¿Cuánto subió y pudiéramos pensar que debía subir los servicios educativos a lo máximo? Oye, inflación, ¿no? ¿Cuál inflación? Tendría que ser la variación anual del dato de índice nacional de precios al productor. 1.59%. La inflación es 3.70% más o menos. O sea, ¿me explico? Porque es la sensatez de lo que te aumentó costos. Lo demás que subes es utilidad. Y también puede haber un escenario donde los precios sean mucho más altos en precios al productor y los de consumo sean más bajos y tú tendrás que evaluar, oye, me subieron mis costos de más, pero sigo teniendo un margen de utilidad. ¿Le subo y equiparo el aumento o se lo traslado? Vuelvo al tema de Jonathan Heath. Queremos no solo que se nos explique, veremos si Jonathan tiene oportunidad de darnos esta práctica, un movimiento de precios, pensemos, perdón, un movimiento, una explicación de qué dicen los indicadores, pero también queremos ver cómo jalar esos indicadores, así como este en concreto, que es muy sencillo el índice de precios al productor, jalarlo a nuestra operación para determinar bien en una proyección cuántos se van a mover los precios hacia adelante y en su caso tomar determinaciones de precio al micrófono. ¿Me explico? Pensemos, ¿qué implica que el PIB se haya movido? Bueno, cuando a mí me reporta el PIB así nada más en cifras oportunas o revisadas de 8.5 negativo, pues no me dice mucho. Puedo ver el subsector a actividad secundaria, pero, ojo, no necesariamente es el contexto adecuado para aplicarlo a mi criterio de proyección de ventas, por ejemplo. Tendría que evaluar en el dato de precios corrientes de verificar subsectorizadamente cómo se movió el Producto Interno Bruto y entonces, adaptándolo a mi empresa, ya en un subsector económico concreto, tomar ese dato para verificar cómo proyectó, como un elemento de proyección de movilidad de ventas. Incluso contrastar los anteriores para evaluar trimestralmente, porque recordamos que el PIB se moviliza trimestralmente, se publica trimestralmente, perdón, y cómo entonces los movimientos de precios de ventas de mi empresa o de crecimiento de mi empresa fueron con esos subsectores y fueron armonizados. Entonces, muy fácilmente yo podría tomar hacia adelante las proyecciones de PIB subsectorizadas a ese nivel para poder tomar la proyección de mi empresa. Y si no hay armonización, pues encontrar con qué se ata, perdón, el dato, para efectos precisamente de llevar ese mejor indicador a tomar las decisiones. O sea, que no solo sea, ah, sí, Alejandro dijo tales movilidades económicas en el noticiero de Ricardo Chávez Carvajal en la mañana o ahí en Solo Negocio Radio o, ah, Emanuel García y Luis Enrique comentaron de tales indicadores y punto, no. ¿Qué significan esos indicadores para nosotros? ¿Qué significan esos indicadores para los efectos de tomar decisiones? Ese es el cuid del asunto al que yo invito que estaremos desarrollando en IMEF para efectos de comprender la implicación de los indicadores en las actividades económicas. Entonces, en esa tesitura es hacia donde nos moveríamos. ¿Qué pasa en inflación al productor concretamente respecto al indicador que publica el INEGI hace unos días? Bueno, básicamente tenemos a un indicador que se mueve 1.40% mensual al alza. No, este no es, perdón. Este, ya me van a mandar a corte. Un segundito, Arturo, 1.40% al alza en el mensual, 6.75% al alza en el anual, pero habría que ver el desglose para entender si está siendo sensato mi proveedor en la movilidad de sus precios o no, o si me voy a los subsectores. Voy a corte en radio, no se vaya, sigan, solo negocios. A ver, estamos. Sí, ahí está. Entonces, como le digo, la intención de un evento de esa índole y en su caso la perspectiva de este, de que ello nos lleve a mejores tomas de decisiones y que nos sirva más es explicar el desglose de estos indicadores en la aplicación concreta de mi subsector y entonces voltear y decir, bueno, me voy al subsector, sigo aquí en redes sociales en pantalla y soy, por ejemplo, un restaurante. Pues vea usted, el anualizado está en 2.01 negativo. Entonces, estamos teniendo que bajar los precios en los restaurantes para efectos de asimilar la movilidad de mercado en función de las cuarentenas y lo terrible que nos ha ido. Ahora, esto incluye restaurantes, pero también hoteles y también bares y entonces obviamente habría que evaluar si Inegi arroja un dato más subdesglosado para efectos de comprender cuál aplicarme a mi criterio de evaluar. Oye, estos son los movimientos de precios que me está dando mi cadena productiva. ¿Es correcta o es incorrecta? O, para mi cliente, ¿es correcto que le suba o le baje el precio en tal dimensión o no es correcto? O al menos, quizá diga, no, a fuerza yo quiero moverlo en 5% al alza del precio. De acuerdo, pero al menos evaluar en su caso si mi cadena productiva me da para aguantar esos precios o tuviera que subirlo 10 o 20. ¿Sí me explico? O sea, muchas veces el empresario puede tomar la determinación, no, yo no quiero estar subiendo los precios en el mercado porque me interesa que mantenga mis clientes o yo que sé. Pues sí, pero si no te costea la operación, tienes que subirlos. De lo contrario, quiebras. Simple y sencillo, ¿no? Oye, es que yo no quiero subir mis precios en la mañana estar en un evento de desarrollo económico de Ciudad Juárez y nos comentaba en el evento nos explicaban del capitalismo social en función de tener una perspectiva no solo de buscar utilidades. De acuerdo, le comentaba a Claudia en corto en el chat. Decía, sí, pero no es lo que quiere decir el neoliberalismo ni mucho menos porque ellos exclusivamente señalaban el neoliberalismo nada más quiere generar utilidades. No, no es cierto. Ese es el primer paso y central para que las cosas fluyan. Entonces, en esa lógica pues obviamente tendríamos la necesidad imperiosa de tomar en cuenta por ejemplo la estructura de costos. Oye, yo no quiero subir a mis consumidores el precio porque soy muy buena gente y los quiero mucho y pobrecitos, pobre, o yo qué sé, lo que usted quiera porque no quiere subir su precio. Pero si tus costos están subiendo, no tienes otra. Quiebras. Cierras tu negocio. Y bueno, pues ya hay el contexto de esta posición. 30 segundos estamos entrando al aire y bueno, pues nos vamos a los indicadores ahora sí del consumidor. la inflación de consumidor sube 0.63% en el mes de febrero respecto a enero, anualizado 3.76, uno año atrás fue de 0.42 el mensual, 3.70 el anual. Subyacente, inflación influida por la política monetaria, sube 0.39 el mensual, 3.87 el anual, presionándose. La no subyacente sube 1.36 mensual, fuerte, 3.43 anual, estable. En la parte subyacente, mercancías subieron 0.52, servicios 0.25, en la parte no subyacente, agropecuarios bajan 0.22 y gobierno y energéticos 2.50. O sea, subió muchísimo el precio de la gasolina y viene para arriba los precios de otros energéticos. Vamos a ver el multianual, 10 años, vea el gráfico, estamos en el punto más alto para un mes de febrero, eso es básicamente lo que quiere decir esta tabla, tendríamos el más bajo con un punto de 3 negativo en el 2019 y puntos medios alrededor de los 40, 30. Si nos vamos a la perspectiva ¿cuál es? No, este no. De tablas para dividir subyacente, subyacente y no subyacente, pues encuentro de nuevo la subyacente, la no subyacente, lo que más subió en este mes fue la no subyacente en este mes de febrero, 1.36. O sea, es muy fuerte el alza respecto a incluso el promedio en los últimos años. O sea, se aventaron a subir el precio de la gasolina, básicamente, esa es la realidad. Vean el bajón de 1.38 en 2019 y vean la tendencia pues estable de precios. Y en materia de subyacente pues no tenemos indicadores negativos pero pues andamos en el promedio ¿no? Es el punto más bajo el punto 28 de 2014 punto más alto es 2017 el gasolinazo y pues ahora fue con un segundo gasolinazo ¿no? Lo que le pasó a la economía pero nada más en no subyacente. Y esta es la tendencia inflacionaria. Como usted ve la no subyacente es la volátil ¿no? Vea cómo se mueve es este que se mueve demasiado alto y que es moradito con puntos ¿no? El verde claro es muy estable es la subyacente y la inflación pues a reserva de 2017 también tendría a ser bastante estable. Productos más inflacionados papa y otros tubérculos limón plátanos segundo término gasolina de bajo octanaje gasolina gas doméstico y gasolina de alto octanaje o sea las gasolinas subieron y el gas ojo hay que ver la incidencia de cada uno en la economía ¿no? Por ejemplo las papas y otros tubérculos tienen una incidencia de punto cero seis por ciento en la inflación total en cambio la gasolina de bajo octanaje la verde punto veintidós cincuenta por ciento ¿no? O sea es muy influyente en la economía de la gasolina por eso presiona tanto los precios. Los precios más deflacionados individualmente quince treinta y siete la cebolla trece setenta y dos el chile poblano veintinueve noventa el jitomate va a ser una salsita ¿no? Y otros chiles frescos cinco cincuenta y nueve y sus incidencias son bajas el más incidente es el jitomate punto dieciséis por estados Zacatecas subió uno quince Baja California uno doce Coahuila uno doce Chihuahua aparece en quinto lugar con punto noventa y dos menos inflacionados Morelos con punto treinta y dos Tamaulipas punto cuarenta Guanajuato punto cuarenta y cinco tenemos luego también por ciudades acá está arriba Torreón Coahuila uno veintiocho Tijuana Baja California uno veintiuno Fresnillo Zacatecas uno veinte la primer ciudad chihuahuense fue Jiménez uno cero nueve a nivel menos inflación Cortazar Guanajuato punto cero siete Coatzacoalco Veracruz punto diez Tapachula Chiapas punto veintitrés ninguna ciudad chihuahuense y hasta ahí tema inflacionario ¿no? Yo yo pudiera usar estos indicadores como empresa para ver cuánto está movido el precio de qué productos y evaluar si subo el mío en el desglose de productos en unos días publica Inegi todo el desglose completo de todos los productos son cientos de productos miles de productos se publica el diario oficial y este y ahí podremos hacer una un análisis más acuicioso para estar viendo mi movilidad de precios si va en razón promedio de lo que pasa en el mercado a nivel nacional y cotejar contra hasta con una regla de tres si usted quiere lo que pasa a nivel a nivel local porque también se publica la impresión Juárez bien este qué más tenemos este indicador de visitantes de viajeros internacionales perdón enero 2021 nos publica Inegi que en su caso el número de visitantes es de tres millones ochocientos mil novecientos cuarenta personas con una caída de cincuenta y cuatro punto nueve por ciento turismo está durísimamente golpeado y sin embargo va a recuperarse seguramente gasto total de dos mil doscientos ochenta y un punto seis dólares que se gastaban en enero de dos mil veinte a novecientos treinta y cuatro punto un dólares una caída cincuenta y nueve punto un dólares estos son millones de dólares o sea doscientos treinta y cuatro millones de dólares desde dos mil doscientos ochenta y millones de dólares ojo además pensemos en esto cuando son visitantes extranjeros noviembre diciembre enero son de los meses más recurridos por los extranjeros europeos y norteamericanos o sea canadienses estadounidenses el verano es más para los para los nacionales como vacaciones entonces realmente ahí también tendríamos un asunto bastante golpeado ahorita vamos a ver ese rubro particular en egresos salida de mexicanos hace un año seis millones ochocientos ahora fueron dos millones cuatrocientos para un sesenta y tres por ciento menos gasto total gastábamos ochocientos y diecinueve millones de dólares y ahora solo doscientos noventa y tres millones de dólares sesenta y cuatro por ciento menos gastamos al viajar y el gasto medio pues ciento dieciocho millones perdón ciento dieciocho dólares por persona ¿no? este en este dos mil veintiuno con la carina uno punto seis ahora los turistas internacionales de los tres millones ochocientos mil personas que vinieron un millón novecientos mil fueron extranjeros los demás fueron mexicanos pero vean ustedes antes la incidencia era mayor ¿no? tres punto siete millones contra los ocho punto cuatro del año pasado por la calle es de cuarenta y nueve por ciento de extranjeros que no nos visitan que se internen al país ochocientos veintidós millones perdón ochocientos veintidós mil seiscientos ochenta mil de los cuales se traen vía aérea ciento cuarenta y dos mil vía terrestre y en su caso turistas fronterizos un millón cien mil o sea entran y salen rápidamente ¿no? aquí a nuestras ciudades fronterizas ¿qué más es importante aquí? bueno vayámonos a desgloses particulares este bueno fronterizos los turistas fronterizos no están viniendo tanto a pie pero no cae tanto como los automóviles que es donde cae más pero sigue viniendo más en automóviles o sea 61% de los que vienen vienen en automóvil 13% bueno es una movilidad respecto a multiaño en ese mismo concepto y pues este ya es sobre gasto en la tabla final ahora nos vamos a los indicadores de productividad laboral que nos van a arrojar por parte del INEGI en este comité técnico especializado de estadística de trabajo y previsión social del sistema nacional de información estadística y geografía el índice global de productividad laboral de la economía fundado en las horas trabajadas baja 1.1% en el trimestre octubre-diciembre fue un mal trimestre fue de recuperación pero recuperación muy lenta y bueno pues el índice global de productividad sobre horas trabajadas baja 1.1% trimestral sube 2.1% anual o sea si hay una recuperación en la productividad muchas empresas pensemos buscar elevar la productividad con menos empleados si hubo bajas de empleo en el país y notorio y en su caso tratar de sacar el mismo trabajo o más si se puede o si se cayó pues lo que haya quedado con la capacidad más eficiente que puedas exaltar ¿no? en su caso este de actividades primarias tenemos 3.9% la baja la productividad 9.6% al alza anual la secundaria sube .7% con 2% anual al alza y las terciarias 2.7% la baja 1.9% anual luego lo vamos por sector constructoras baja .5% trimestral su baja 5.4% anual manufactura 2.5% anual perdón trimestral al alza 3.5% anual al alza comercio al mayoreo 4% trimestral al alza baja 1.7% anual al menudeo 2.6% trimestral al alza 1.2% a la baja anual y las empresas de servicios 12.3% elevaron su productividad este va a ser un dato bien 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 importante para las determinaciones del cumplimiento de las normas y ya empiezan a salir las correspondientes en materia fiscal del teletrabajo porque muchos servicios se pueden seguir dando desde la casa y va a generar ahorros enormes a las empresas que pueden traducirse en productividad solo entonces tener una mega oficina cuando puedes habilitarle con cosas cómodas para trabajar en su hogar al trabajador y en su caso de servicios obviamente y en su caso exaltar su productividad a favor de la empresa ¿no? también eso podría provocar un sesgo donde las elevaciones de productividad se traduzcan en mayores salarios y entonces el sector servicios empieza a verse beneficiado en una tendencia de crecimiento salarial ¿no? estará por verse no es un hecho pero podrá darse ¿no? y luego pues hay subindicadores el de mano de obra unitaria no le voy a entrar al fondo aquí vemos el IGAE el IGAE el IGPLE con su movilidad multianual desde 2011 hasta la fecha ha venido bajando la productividad perdóneme ha venido bajando la productividad bueno sube la 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 general baja hacia 2020 el primer trimestre sin pandemia bueno el primer trimestre cierra en marzo cuando empieza la pandemia pero en realidad se considera sin pandemia sube la productividad mandamos a la gente en abril y mayo a su casa sobre todo en servicios y veas este para terciarias aumenta también para agrícolas curiosamente ahorita hablamos de primarias no solo agrícolas y luego tiende a bajar ligeramente ¿no? igual en la en la general la agrícola sube muchísimo y luego tiende a estabilizar sin bajar ¿qué habrá pasado para subir tan fuerte? digo obviamente hubo eh una perspectiva en las primarias de de consumo ordinario ¿no? o sea si hubo gente que se quedó sin empleo entre abril y mayo el año pasado pues obviamente no era lógico que aumentara las ventas sin embargo fue productivo y recordemos que pues fue de las primeras actividades esenciales que se declararon pero además las zonas este agrícolas o ganaderas no necesariamente cerraron desde el principio ¿no? y la secundaria si es la que está bajando su productividad enormemente y esto es preocupante porque si nosotros estamos dependiendo de la industria manufacturera y exportación IMEX Magila pues quiere decir que la la cadena productiva nacional no se está exaltando no hay política pública y esto es desde 2015 hasta la fecha que sea clara en la en el sostenimiento de este la productividad aquí hay una elevación del año pasado a la fecha pero no pues no es de recuperación a nivel de 2014 y bueno me tengo que ir a un corte rápidamente no me dicen Arturo pero yo sé que tenemos que ir a corte regresamos en segundos y vamos a seguir aquí en Solo Negocios comentándoles sobre estos criterios de los indicadores no se vayan sigan Solo Negocios bueno seguimos aquí en la parte de redes sociales y quiero comentarle se supone que tenía aquí una sentencia pero ya ya cerré el Whatsapp no este sobre lo que fue el tema de la electricidad que hemos hablado muchísimo de ello pero es súper importante ¿no? el miércoles entrevistamos a Alejandro simultáneamente en el evento de IMED sobre energía eléctrica y se habló pues ampliamente del tema ¿no? y en las últimas semanas aquí en mi espacio pero ese miércoles entró en vigor la ley las modificaciones a la ley más bien ¿no? porque no se cambió la ley completa simplemente hubo modificaciones bueno este sucede que el mismo miércoles desde primeras horas seguramente en cuanto salió el diario oficial de la federación con la nueva ley y a sabiendas de que no hubo cambios de la iniciativa original ni en Cámara de Diputados ni de Senadores por lo tanto pues se tenían preparados los amparos desde antes se introduce el amparo seguramente el miércoles temprano y al menos creo que hay tres ahorita este pues básicamente se destaca que se otorga ¿no? la suspensión provisional pero de una manera interesante que la suspensión provisional en materia de amparo recordemos que uno lo que quiere es acusar a una autoridad o a una legislación que está haciendo algo que genera un daño para mi empresa para mi actividad individual me están arrestando por ejemplo ¿no? o sea viola mis derechos humanos bueno en ese sentido pues una de las primeras cosas que se hace en un amparo normalmente y no siempre es promover lo que se llama este el la suspensión para congelar las cosas y esperar que se resuelva el amparo para ver si tengo o no razón estamos regresando al aire en radio y el último segmento y estoy comentando aquí en redes sociales que vamos a empezar a platicar del tema de de la legislación esta de la ley de ingres de industria eléctrica que fue publicada el miércoles pasado en la que platicamos con Alejandro López Velarde también ese día y en su caso de lo que implica este para los efectos la la resolución inicial que se da esta ¿no? como les decía ahorita antes de entrar al aire si tú promueves un amparo es porque hay algún acto de autoridad o una ley o alguna norma que afecta tu esfera competencial de derechos humanos el derecho nos reconoce dos mundos podría verse desde un punto de vista de clasificaciones el mundo no jurídico y el mundo jurídico entonces hay cosas que yo hago en mi vida que no le importan al derecho y hay cosas que hago o que me afectan que sí le importan al derecho que son de las que tutelan mis derechos y de esas hay algunas que son derechos humanos y bueno si hay una afectación yo puedo acudir ante la autoridad judicial federal y promover un juicio de amparo para protegerme de los derechos de mis derechos humanos que presumo son afectados uno de los actos normales no siempre ocurre porque no siempre es necesario que se solicita cuando inicias un amparo es que le dices al juez ok estos son todos mis argumentos y agravios que me está afectando de esta legislación o de este acto de autoridad pero pues yo te pido que en lo que resuelves el amparo suspendas el acto de la autoridad o la ley y su entrada en vigor con respecto a mi esfera individual bueno la norma o el juez que recibe el amparo para empezar se da en un juzgado especializado en la Ciudad de México de competencia económica porque la presunción de la temática que promueven estos amparos pues se da en un juez de esta materia porque se aduce como uno de los principales elementos de violación el 28 constitucional que habla precisamente de prohibir los monopolios que es uno de los temas que ya hemos hablado de la ley de industria eléctrica que está promoviendo el gobierno que quiere ceder ese poderío monopólico a la Comisión Federal de Electricidad cuando ya lo tiene en buena medida pero con más fuerza y bueno se da el incidente de suspensión se solicita que se suspendan los actos de la legislación y se evalúa por parte del juez pues si procede o no el conceder la suspensión provisional y bueno accede y pues muchos medios han dicho ah es un triunfo en contra de López Obrador y luego el presidente de López Obrador ya amenazó con que va a investigar al juez al rato le dieron una investigación de la unidad de inteligencia financiera si no recibió dinero y ya saben o sea la concepción de que si no estás a mi favor eres mi enemigo y te voy a destruir casi casi esas cosas que dan miedo en una democracia cosas que no debían ocurrir pero bueno yo espero que este juez no tenga nada que deber y pues que lo investigue lo que sea y ya no pase nada y que bueno precisamente por el cumplimiento de los procedimientos para otorgar una suspensión pues sean sensatos a la que se otorgó aquí en este acto el tema que a mi punto si puede ser relevante de destacar un amparo es un juicio que se persigue en lo individual si hay amparos colectivos y si hay movimientos jurisdiccionales ante el Poder Judicial Federal que benefician a muchos pero el beneficio directo del amparo expreso es para el individuo por lo tanto la suspensión se presumiría iría en el mismo sentido aunque ya hay resoluciones de corte y modificaciones de la ley de amparo lo cierto es que este y por lo tanto esta sentencia de suspensión provisional pudiera ser concebida como respetando la más estructura procedimental del sistema jurídico lo cierto es que la concedieron para congelar la ley y no aplicarla en el país porque a sabiendas de ser una entidad de análisis de competencia económica especializado o juzgado entonces tendríamos propiamente el escenario de básicamente vamos dice el juez si no la concedo de esta forma pues no sirve de nada al problema de competencia y si yo le concedo nada más la suspensión al quejoso al que se amparó provocó que los demás estén en un imbalance de competencia económica violatorio del 28 constitucional por ende justifica el juez que está bien concederla de manera generalizada la suspensión por lo tanto este amparo promovido el mismo miércoles y resuelto esta resolución de suspensión el jueves ayer pues básicamente habla de que está congelada la ley toda en aplicación a todos y claro no es cierto en ciertas partes de cumplimiento porque por ejemplo ya hay movimientos de determinación administrativa de consumo de más combustóleo por ejemplo que llegan en unos barcos a ciertos puntos del país para nutrir generadores de electricidad dos está CFE emitiendo una serie de circulares generando órdenes para empezar a cambiar su estrategia a más ciclo combinado que sea tutelado por ellos incluso hablando de que van a listar ya su construcción entonces ellos ya están haciendo acciones respecto a la ley modificada pero pues lo que dijo este juez es suspéndanse las acciones vamos a ver si no se suspende la ejecución de actos de este tipo derivados de la ley se tiene la potestad de incluso inhabilitar al funcionario público que viola la norma o de incluso en una de esas digo dependiendo los niveles extremos hasta encarcelarlo y entonces pues yo no veo a Manuel Bartlett atrás de las rejas además de que las unidades que están ejecutando son unidades más operativas con jefes directos que pudieran ser acusados directo pero no creo que vaya a pasar nada de eso lo relevante es que esta suspensión no es tampoco de manera absoluta ¿por qué? porque puede ser recurrida y va a ser recurrida seguramente por las partes internadas como Secretaría de Energía Comisión Popular de Energía y Comisión SENACE Centro Nacional de este que es el CE carga eléctrica no me acuerdo pero el SENACE el controlador de la energía eléctrica no es el generador no es el distribuidor es el que controla la energía en el país en el país en el asunto bueno el asunto que recae en el concreto en el punto concreto es que se concede la suspensión provisional hay vías para poder recurrirla la van a recurrir muy probablemente y en su caso un juez superior va a determinar si estuvo bien concedida la suspensión provisional o no después se evaluará por el juez de distrito si se concede la suspensión definitiva la cual dice ahora si hasta que no se resuelva el juicio no puede aplicarse la ley y también puede recurrir y luego vendrá la resolución del juicio de amparo y podrá recurrir así que este asunto apenas empieza yo invito a que no lea usted un titular de un periódico que con desconocimiento o mala intención titula tumban a la ley de López Obrador porque no está tumbada en este momento de manera absoluta son pasos que se van dando para lograr argumentar y sostener que es inconstitucional la norma y que no debe ser válida en México pero habrá que ver también las concepciones de generalizar las suspensiones o de generalizar la resolución del amparo si ese fuera el caso cuando se vaya a dar o si nada más no sea aplicable a individuos específicos que se hayan amparado platicábamos con Alejandro López Velarde platicaba en el foro de IMF y preguntaba como ciudadanos puedo moverle también a promover un amparo porque yo siento que me va a afectar por la parte de medio ambiente y por la parte de encarecimiento de los servicios y de los costos de nuevo los costos porque el presidente de la república prometió que no va a subir los precios más que en términos reales hacia adelante y aquí ahorita que hablaba yo de los indicadores se preguntaría ok con respecto a la inflación la del sector eléctrico final o la del sector eléctrico intermedio que va a suministrar a intermedios o la de la inflación general que no sería la correcta de utilizar pero en fin bueno pues la resolución ven en esos términos y esta perspectiva incluso con los mismos lenguajes de las resoluciones correspondientes de las controversias constitucionales de COFESE el año pasado termina determinando es que no pueden tomar estas determinaciones porque constitucionalmente hay leyes superiores que no permiten que esta modificación de ley se haga o sea tendrían que haber hecho una modificación constitucional por eso tiene mucho que ver el congreso de la elección de diputados de este mes de junio creo que es la elección y en su caso para ver el balance de poderes porque si fuera ahorita un procedimiento de modificación constitucional al menos por el congreso si la pasarían requeriría dos terceras partes de los estados donde se supone y entiendo no lo tiene pero también va a haber resoluciones votaciones de entidades federativas y pues obviamente tiene implicación la temática en fin el punto en concreto es que tenemos un contexto bastante delicado y conflictivo con el sector de la industria eléctrica es una ley que como principio permite la posibilidad administrativa de que Comisión Federal de Electricidad acuda a ejercer procedimientos que tiendan a ser más contaminantes hacia adelante y por lo tanto no cumplimos la temática de este cambio climático los acuerdos internacionales de París y quedamos como el patito feo de la historia de los países ocupados de la temática si México no es de los más obligados a cumplir más en la tesitura porque pues no somos tan contaminantes como Estados Unidos como China de acuerdo pero eso no significa que esto no puede implicar que la suma que aportemos no ayude al cambio climático a disminuir y a evitar el hito que nos citaba Daniel Chacón de 1.5 grados promedio de temperatura de la tierra aumentados que pueda la pose provocar un desllenamiento recurrente en el polo norte y una serie de conflictos ambientales pero también de salud porque conforme se desllele las capas de hielo del polo norte ahí hay guardadas cosas espantosamente terribles de materia de salud virus muy muy probablemente peores o al menos para el humano que la pandemia SARS-CoV-2 ¿por qué? por un claro criterio jamás hemos expuesto a esos virus por un simple hecho estaban kilómetros abajo de la capa de hielo del polo norte o del polo sur si los deshielamos se van a liberar al ambiente y quien sea que pueda pasar pero también si se deshielan y no se liberan de virus de cualquier manera ese deshielo va a provocar elevaciones muy grandes en el mar las ciudades costeras van a desaparecer y en su caso nuestra estructura climática va a ser similar a lo que nos pasó de manera mucho más recurrente con este pues el clima extremo de hace tres semanas aquí en el vórtice pelar vórtice polar que se llamó entonces ese es como un principio dos podemos traer la temática de este las afectaciones a derechos humanos de las empresas participantes podemos traer la temática de la falta de competencia que va a provocar el sector y la monopolización podemos traer la temática de si es necesario diversificar o no o irnos a energías renovables de la inhibición a la inversión lo que quiera con los dos primeros que acabo de citar ya debe ser suficiente para tomar cartas en el asunto las resoluciones de los jueces están estrechamente vinculadas con el futuro la aportación de México como país al futuro del tema del cambio climático de su país y esa es la realidad ¿no? aunque no crean en el COVID aunque no crean en el cambio climático y aunque crean que todo esto es orquestado por los Illuminati o cualquier tontería de ese tipo aguas los jueces tienen la palabra para ver si somos partícipes de mejorar las cosas o nos importa muchas gracias Arturo nos vamos nos escuchamos el lunes a las 5 de la tarde a las 4 de la tarde perdón aquí en 1300 Amplitud Mudrada y en las redes sociales que pasen un excelente fin de semana cuídese mucho gracias y en las redes sociales mx twitter arroba solo negocios y recuerde no es nada personal son solo negocios